Primero que va a votar, minuto 21 de partido, la han sacado en corto, buscando a Orellana hacia el segundo palo, le hace un arremate, goooooool, paooooool, remate, minuto 21 de juego, vamos a ver como pone la pelota en juego, el balón para Orellana, buscando el segundo palo, no lleva mucha fuerza ese balón, pero salta Pablo Hernández, lo hace además bastante solo, solo Gaby, estaba detrás. Como decíamos antes, el resultado es muy favorable al Celta. Es Saúl, buen toque de Saúl, que está haciendo una muy buena primera parte, Saúl con Carrasco, vuelve a intentarlo el Atlético de Madrid, Carrasco otra vez, Saúl que se incorpora ahí al ataque, perseguido por Bas, la pelota de nuevo en poder de Carrasco, buscó el centro, no, el tiro, el disparo de Carrasco, Rubén Blanco, Griezmann, Rubén Blanco, goooooool, Griezmann, para el alba, marcar el gol del empate en el Calderón, en una muy bonita eliminatoria, en un buen partido, ahí está de nuevo el tiro de Carrasco, lo da malgo, primero con el centro, luego con el tiro, posición correcta de Griezmann, que recoge el rechace, empate a uno, bueno pues todo lo que tiene la Copa, goles de los dos equipos, alternativas, oportunidades, y decisiones también de los colegiados, ahora el balón de Guidetti, vamos a ver el disparo desde fuera, goooooool, en estos últimos instantes, vamos a ver el ha jugado y un mal despeje de Felipe Luis, un mal entendimiento entre Saúl y Gabi, todos unos infortunios por el Atlético de Madrid, aprovechados por el centro, bueno es un disparo espectacular, parecía que iba con menos apuros para el portero, pero el tiro de Guidetti es centrado de banda Hugo Mayo, Hugo Mayo con Bas, de nuevo Hugo Mayo, el despeje, el centro, goooooool, y a 15 años después, las semifinales de Copa, la jugada de Bas, Hugo Mayo, y ahí está el salto completamente solo de Pablo Hernández, entre Godín y Jiménez, 2-3, intenta meterse el Atlético de Madrid, intenta meterse el Atlético de Madrid, en la competición, en la lucha por las semifinales, tenemos 9 minutos por delante, el Atlético necesita 2 goles, el Celta de Vigo aguantar este marcador, un gran gol, o ampliarlo si anota alguno más, claro está, vamos a ver gran gol de Correa, un gran gol de Correa, se ha ido muy bien con el... El Celta de Vigo este...